Gloria a Jesús Aleluya 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 a Jesús Aleluya Aleluya Tan poderoso Dios servimos Ángeles de porra Aleluya Ayuda a tu gracia padre de esa hora Y el lo quiera Dios Cante al Señor Aleluya şallah Viologo Aleluya An poderoso Dios servimos Elcio Hermanas solistas, a los ministerios de alabanza Si no vamos a tapar, si no vamos a dar Y que les vuelo con nosotros, si el cielo tiene a todos Y que les vuelo con nosotros, si el cielo tiene a todos Si no vamos a tapar, si no vamos a tapar Hermanos, hermanas, amigamos con todo tu corazón Yo también te cantaré Ahí está el Espíritu Santo, ahí está el Espíritu Santo Si no se creen el cielo, yo Yo también te cantaré ¡Ayúdame, Dios mío! ¡Ayúdame, Dios mío! ¡Ayúdame, Dios mío! ¡Ayúdame, Dios mío! Si no se creen que la estación Te adora, porque nos juntos nos sentamos Adoremos tu momento, mi amor Envía tu poder, envía tu poder 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 A todos los que están viendo esta paz Ayúdame Señor, ayúdame Señor, ayúdame Señor Ayúdame Señor, ayúdame Señor Ayúdame Señor, ayúdame Señor, ayúdame Señor ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí está la gloria, ahí está la gloria. ¡Más! ¡Juego! ¡Juego! ¡Más! ¡Reciba autoridad! ¡Reciba tu fuerza! ¡Sí! ¡Sí! ¡Más! ¡Más! ¡Lleva! 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 Reciba Sanidad, reciba Sanidad. Ahí está, ahí está la mano de Dios. Sí, sí, sí. ¡Gloria! 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 ¡Huevos de cayendo! ¡Huevos de cayendo! ¡Sí! ¡Vá, más, más, más! ¡Joder! 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 ¡Más! ¡Más! ¡Eso! ¡Vuelve a Dios! ¡Vuelve a Dios! ¡Reciba! ¡Reciba! ¡Eso! 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 ¡Fuelvo! ¡Fuelvo! ¡Gloria! 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 ¡Más! ¡Echo! ¡Echo! ¡Cuíco! ¡Penshola! 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 ¡Más! ¡Más! ¡Fuego! ¡Fuego, adiós! ¡Ahí sale Críritus Santo! ¡Ahí sale Críritus Santo! ¡Reciban! ¡Más! 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 ¡Ahí está la mano de Dios! ¡Reciban! ¡Más! 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 ¡Fuego! Santo es su nombre Dios Santo es su nombre Sí Sí Más, 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 más Poder de la alta Poder de la alta Mi espíritu está Ayúdame Te pido Espíritu Santo Tú eres mi amigo Consuélame Ahí está el espíritu Santo Está dispuesto para... Habla con él, habla con él Reciba el poder de Dios Reciba el poder de Dios Reciba la mano de Dios Reciba la sanidad Eso Poder de la alta Ahí está la gloria de Dios Exámena a tu pueblo rey Gracias, 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 gracias Padre Gracias Gracias, gracias, gracias Padre Padre de Dios Poder de la alta No estás con nosotros Ayúdame, Padre amado Oh, Jehová Te adorás